Las denuncias y despidos continúan en el Poder Judicial. Entre las expulsadas de la Corte Suprema de Justicia está la hija del operador político Valdrak Jansky y la ex ministra de Defensa. El ex experto en Administración de Justicia y ex trabajador del Poder Judicial Yader Morazán nos revela cuál es la situación en este poder del Estado. El régimen Ortega Murillo va sobre las producciones audiovisuales. Ahora pretenden controlar todo lo que se exhiba sobre Nicaragua, dándole el poder a la Cinemateca de fiscalizar y expropiar cualquier producto que consideren que no aporta la paz. En otras noticias, ¿cuánto pagarías por resucitar? Unas 199 personas desembolsaron millones de dólares para conservar sus cadáveres en espera de ser revividos. Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda en esta ocasión Slish Villachica. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. Katia Jensky, hija del exvicecanciller y actual ministro consejero en la Embajada de Costa Rica, Valdrach Jensky y la exdiplomática Ruth Tapia Roa habrían caído en desgracia ante la familia presidencial. El medio confidencial reveló que ambas funcionarias fueron destituidas de sus cargos en la Corte Suprema de Justicia por motivos aún desconocidos. Lo que se conoce hasta ahora es que el despido fue por órdenes superiores de la Secretaría del Frente Sandinista ubicada en el Carmen, a cargo del asesor presidencial Néstor Moncadalau. Katia Jensky se desempeñaba como directora de Relaciones Internacionales desde septiembre de 2019 y Ruth Tapia, quien fue despedida a inicios de mes, era directora de protocolo en el Poder Judicial. Ambas fueron echadas de manera abrupta, al punto que a la hija de Jensky no la dejaron ni entrar a su oficina a recoger sus pertenencias personales. El experto en Administración de Justicia, Jader Morazán, asegura que las presiones sobre los trabajadores del Poder Judicial son fuertes. Así como son contratados o puestos en esos cargos que obedecen más a intereses políticos que a intereses institucionales, de la misma forma son despedidos, es decir, fuera de los márgenes que establece la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de carrera judicial y la ley de servicio civil y carrera administrativa. Es decir, a ellos no se les hacen concursos de méritos o concursos de oposición para ocupar esos puestos según las capacidades o las actitudes profesionales. Y de la misma forma es que son despedidos, no se les hace ningún procedimiento bajo sanciones de regímenes disciplinarios, ni siquiera se les hace observaciones que fundamenten cuáles son las razones de su despido, simplemente les dicen adiós y obviamente al salir de una institución del estado como esta es como salirse de la mafia, nadie va a reclamar el porqué ha sido expulsado, al contrario estas personas en algunos casos les asignan puestos digamos que de consuelo y en otros casos les toca vivir en la clandestinidad o en la sombra como el caso por ejemplo de Aminta Granera, etc. Han habido muchos despidos, más de los que vemos en la televisión o de los que nos enteramos y a todos los niveles, como también han habido muchas renuncias de personas que como decimos en el Guadal popular han caído en desgracias por razones específicas, lo que pasa es que la corrupción ha minado y ha filtrado todas las esferas que cuando ellos se quieren deshacer de alguien simplemente le activan un caso de corrupción que lo tienen ahí en el limbo pendiente de resolver. Ver, por años el Poder Judicial ha admitido cualquier queja en contra de cualquier funcionario y lo que hacen en algunos casos es que esas quejas las mantienen estancadas, incluso es el único procedimiento en materia de derechos en Nicaragua que no prescribe, ellos no hacen prescribir esas quejas a pesar de que en el derecho todo prescribe, incluso hasta el delito más, exceptuado los de lesa humanidad, de verdad, hasta los delitos más graves. Sin embargo, el Poder Judicial como mecanismo de amenaza o de sometimiento o de control de estos funcionarios te tienen las quejas en estado latente y cuando se quieren deshacer de vos simplemente te le dan trámite o te la resuelven de forma inmediata. Cuando no obedeces algún lineamiento, cuando de pronto digites algún comentario que puede verse como algo sospechoso, los trabajadores del Estado han llegado a un punto que no pueden ni siquiera discutir la carestía de la vida o la situación socioeconómica del país. Es decir, vos no puedes llegar diciendo que el combustible está caro porque eso puede ser mal interpretado y se puede ir en tu contra. Los trabajadores del Poder Judicial en estas últimas fases los han radicalizado y los han presionado a extremos que ahora vemos a magistrados que salen a batizar casi todos los días de la semana, que salen a hacer actividades casa a casa, actividades a los que nunca habían estado acostumbrados a realizar. Las presiones son fuertes y las presiones más allá de presiones laborales son presiones políticos partidarias. Se ha creado una cultura institucional de indisciplina donde ahora el insubordinado puede tener un contacto directo por razones políticas con algún secretario político o algún magistrado que provoca, digamos, una insubordinación institucional bajo la justificación de que él cumple una misión política. Es decir, ahora vale más la misión política que la misión institucional y eso provoca obviamente una inestabilidad laboral y una inseguridad por todos los trabajadores porque se vuelve una competencia de que quién es más fiel y eso es lo que se está premiando actualmente en las instituciones del Estado. No vale el mérito profesional, no vale ser correcto porque lo correcto en esta actualidad es lo incorrecto para los ciudadanos nicaragüenses porque lo correcto para ellos obedece a los intereses estrictos de la familia presidencial en el poder. Daniel Ortega mandó a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en el país, esto a través de una reforma a la ley de la Cinemateca Nacional. La iniciativa advierte que las producciones audiovisuales deben aportar a una cultura de paz, de valores y de respeto y fomenten además la proyección de la imagen país hacia el mundo. La Cinemateca Nacional es dirigida por la ex nuera de la pareja presidencial y Dania Castillo, a quien Ortega le está otorgando la facultad de prohibir el desarrollo, exhibición pública y comercialización de los productos audiovisuales que no cumplan con la reforma. El productor o cineasta que infrinja las normas del régimen podrá sufrir el decomiso de sus productos. Cineastas nicaragüenses emitieron un comunicado en el que denuncian que la ley amenaza la libertad de creación y expresión independiente. Sin embargo, como era de esperar, los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa, señalando que la ley busca modernizar a la Cinemateca Nacional y rescatar el archivo fílmico en manos de privados. Los afectados pueden ser cualquier persona que saque un celular, así lo advirtió el cineasta Ricardo Zambrana. Nosotros desde hace muchos años hemos intentado que en Nicaragua hubiese una ley de cine, pues una ley que promoviera la producción y una ley en la que hubiese un fondo, un fondo para producciones. O sea, casi todos los países tienen una. O sea, si alguien hace una producción en Nicaragua, se paga un impuesto, ciertas ganancias del cine van a ese fondo y ese fondo se utiliza para capacitar nuevos cineastas y para la producción de películas o documentales que reflejen nuestra historia, que reflejen nuestra cultura. Decía Julio García Espinosa que un país sin imagen no existe y nosotros queríamos darle una imagen a Nicaragua. Se hizo una ley, se aprobó una ley en el 2010 bastante machacada, muy machacada con respecto a la propuesta inicial, que era una ley que tenía que crear un Consejo Nicaragüense de Cinematografía y un fondo de fomento al cine nacional. El problema es que esto nunca se realizó. O sea, estamos hablando que en el 2010 ya Ortega y Murillo estaban en el poder, la ley ya estaba machacada, no había mucho que hacer al respecto y el gobierno en sí no se esforzó ni por tener un fondo ni por tener realmente un consejo de producción, o sea, un consejo de cine que tuviese a diferentes actores que estuviesen tomando decisiones con respecto al cine nicaragüense. La Cinemateca lo que ha hecho es limitarse a capacitar, creo yo, que a personas que han servido más como propagandistas que como cineastas de verdad. No quiero quitarle el crédito a un montón de chavalos que están en Nicaragua intentando contar historias, pero que ahorita se ven limitados con este contexto. Entonces, ahora con lo que se aprueba, se deroga totalmente la figura de la Comisión de Cine, de la Comisión del Consejo Nicaragüense de Cinematografía, se deroga lo del fomento y todo eso lo adjudica a la Cinemateca Nacional. El problema es que en Nicaragua nosotros ya sabemos, digamos, qué tipo de tendencia editorial ideológica tiene la Cinemateca Nacional y además hacen una ley en la que en sus artículos te especifica de que cualquier producción que atente contra la paz y el bienestar va a ser una producción que pueden decomisarles el material o que pueden meterlos en peores problemas porque la ley se da a demasiada libre interpretación. Y en un país donde no hay libertad de empresa, donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de expresión, es obvio de que cualquier persona que quiera hacer una producción mínimamente contestataria, mínimamente crítica al régimen o que inclusive para ellos no sea el contenido que a ellos les gustaría promover, la Cinemateca tiene ahora la potestad de controlar, de boicotear esa producción, ese proyecto, ese material. Entonces, una cosa que cabe agregar acá y que algunas personas tal vez de otros países pueden pensar, pero bueno, la Cinemateca y el gobierno, o sea, tienen que velar por la paz y el bienestar, por supuesto. El problema es que la Cinemateca en ningún país, en ningún país tiene el rol de fiscalizadora. En ningún país la Cinemateca tiene un rol de obligar a todos los productores a registrarse para tener permiso de producir. Uno va a una Cinemateca en cualquier otro país, en República Dominicana, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile. La Cinemateca aún no se registra porque la Cinemateca apoya. La Cinemateca sirve como para tener una base de datos de cineastas y apoyarte y resguardar el archivo fílmico y para eso está la Cinemateca. Apoyo. Lo que hace ahorita esta Cinemateca funciona más que todo como una policía de producción audiovisual. Una especie de policía. Y claro, esto, aunque ustedes los que nos estén escuchando puedan pensar de que esto solo afecta a productores o a cineastas, esto afecta absolutamente a cualquier persona que tenga un teléfono, que saque un teléfono en la calle, que quiera hacer su Instastory, que quiera hacer su TikTok, que quiera grabar cualquier cosa, el video familiar para mandárselo a la familia, que aquí estamos felices en Nicaragua, lo que quieran. Cualquiera de esas cosas. Si las autoridades creen de que están atentando contra la paz y el bienestar y ya sabemos cuál es la percepción que tiene la dictadura sobre paz y bienestar, les pueden boicotear su producción. ¿Pagarían más de 200 mil dólares por conservar sus cuerpos en espera de ser revividos? La agencia Reuters afirma que 199 personas, pacientes que murieron de enfermedades incurables, pagaron para conservar sus cadáveres en nitrógeno líquido. Los cuerpos se encuentran en tanques llenos del elemento químico, cuya responsabilidad está a cargo de la Fundación Extensión de la Vida, con sede en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. Incluso hay quienes pagaron 80 mil dólares por congelar su cerebro, a pesar de que no hay certeza de que logren tener otra oportunidad de vida. Los pacientes están estabilizados, es decir, la Fundación evita que su estado empeore y los retiene por el tiempo que sea necesario. La criónica simplemente es una esperanza. Según el medio, hay famosos y multimillonarios que pidieron someterse a la criopreservación, entre ellos la modelo Paris Hilton. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Estas fueron las palabras del padre Enrique Martínez Gamboa, el 30 de mayo de 2018 en las afueras de la Universidad Centroamericana UCA, cuando operadores del régimen masacraban a jóvenes que participaban en una masiva marcha en solidaridad con las madres de los asesinados en abril de ese año. El párroco de la Iglesia Santa Marta fue secuestrado la tarde del jueves 13 de octubre. La situación fue denunciada por el sacerdote exiliado Uriel Vallejos, quien demandó la liberación del religioso y el cese de la persecución contra la Iglesia Católica y el clero en Nicaragua. El secuestro del sacerdote Martínez ocurre en un contexto de enjuiciamiento contra líderes católicos. El próximo 1 de diciembre se llevará a cabo el juicio contra los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, allegados a Monseñor Rolando Álvarez. El régimen acusó a los religiosos de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas después de haberles impuesto asedio policial en la Episcopal de Matagalpa y encarcelamiento arbitrario en Managua. Los procesados son el primer y segundo vicario de la Catedral de San Pedro de Matagalpa, José Luis Díaz y Zadiel Eugarrios, así como los sacerdotes Ramiro Tijerino, que es rector de la Universidad Juan Pablo II, y también el padre Raúl Vega González. Enfrentan la misma situación los seminaristas Darvin Leiva y Melquín Centeno Sequeira y hasta el camarógrafo Sergio Cárdenas. Los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote cumplieron más de 47 días incomunicados. Sus familiares se encuentran preocupados por su estado de salud actual. En señal de alerta, Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, pidió ayuda y dijo que es angustiante no saber cómo está su esposo. Además, manifestó que los familiares exigen saber cómo están las personas que iniciaron huelga de hambre. Además de Maradiaga, otros tres presos políticos se encuentran demandando el respeto a sus derechos, incluida la visita de sus hijos menores de edad, a quienes no han visto desde hace más de un año. Los presos en huelga de hambre son el cronista deportivo Miguel Mendoza y el abogado Roger Reyes. El político colombiano León Freddy Muñoz presentó este viernes sus copias de estilo que lo acreditan como embajador de Colombia en Caragua, después de tensas relaciones diplomáticas entre ambos países. El acto se llevó a cabo en la Cancillería, donde el canciller Denis Moncada le recordó a Muñoz que las relaciones deben mantener el respeto sagrado de no injerencia. El presidente colombiano Gustavo Petro decidió reanudar los lazos entre ambas naciones, luego que su antecesor, Iván Duque, tomara distancia del régimen de Daniel Ortega, tras las ilegítimas elecciones presidenciales de 2021, lo que conllevó a la expulsión del embajador sudamericano del territorio nicaragüense. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En la última semana se ha registrado una alta afluencia de nicaragüenses realizando trámites en las delegaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un experto en temas migratorios consultados por Artículo 66, bajo condición de anonimato, señaló que esta situación se puede asociar con un pánico migratorio en los ciudadanos debido a las restricciones de salida que la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto contra la ciudadanía. Los nicaragüenses podrían, urgentes en tramitar su pasaporte para huir, además de la crisis económica del país. El experto en migración añadió la imagen de una idea aproximada de cómo está el flujo, porque en realidad hay una gran cantidad de gente que se va sin documentos o solo con su cédula de identidad. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales. Aparecemos como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como ArrobaArtículo66Nica. Hasta la próxima.